El mundo de la televisión Moria Kazan llamó extraterrestre a su hijo y Guillermina Valdez sorprendió a todos con su respuesta El mundo de la televisión es realmente muy duro y, muchas veces, en medio de las batallas mediáticas, se sueltan frases que pueden lastimar mucho a la otra persona, especialmente cuando se involucra la familia Moria Kazan es una de las mujeres más inteligentes del mundo del espectáculo y entiende Como nadie, como funciona el medio, por eso, resulta extraño que tanta gente haya malinterpretado sus palabras o, tal vez, todo fue una excusa que diversos periodistas aprovecharon para atacarla La historia es simple, en intrusos, hablando del hijo de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdez, la conductora lo definió como un extraterrestre y, rápidamente, muchas personas salieron a atacarla Lo que hizo que la diva debiera explicar su postura, ella se refería a que los niños nacidos en estos tiempos tienen un pensamiento y una forma de mirar diferente a otras generaciones, por eso son los famosos millennials Guillermina Valdez, cuando la consultaron sobre el tema, demostró entender claramente cuál había sido la intención de Moria y, por eso, escribió en su cuenta de Instagram La verdad no vi, ni escuché nada, hace un rato terminé de trabajar Solo sé que mi hijo no mira con odio a nadie Y si Es tan puro y amoroso, que parece de otro planeta Mira el video donde Moria habla de la situación dejando todo bien claro para los mal pensados que nunca faltan PILELO COMO PILELO COMO FADENTI1 BPOETRO